En el Liceo de Hombres Manuel Món continúa en Portabón la jornada de difusión del censo que se desarrollará el 19 de abril. En esta oportunidad se contó con la asistencia de la Ministra de Salud Carmen Castillo, quien incluso participó de un ejercicio sobre la forma como se deberá censar a la población en 15 días más. Una actividad muy importante, hicimos el ejercicio con Max Miliano, dirigente de aquí del Liceo de Hombres, que me censó un gran dirigente recién elegido por toda la comunidad de los escolares de acá y que me censó en un ejercicio para poder ver cómo trabajamos, cómo respondemos. Algo que nosotros también señalamos, que nosotros también hemos sido capacitados los ministros para poder censar en distintas localidades de la región metropolitana o donde nos destinemos en aquel día tan importante que es el 19 de abril para todo Chile, para todos los habitantes. Necesitamos saber cuántos somos. Las políticas públicas así se pueden planificar correctamente e invertir como corresponde. Como Liceo nos enorgullece mucho tener ya más de 200 inscritos, ser más de los 200 voluntarios que habemos en el Liceo. Nos enorgullece aportar a este compromiso, que es un compromiso como país, que es un beneficio para toda la ciudadanía, de nosotros, para nosotros mismos y para el resto de nuestro país. El Intendente General, por su parte, señaló que resta poco para completar el número de personas que se necesita para el día del censo en la región, aunque esa no es la única preocupación. Hoy día estamos bien en cuanto al número de censistas. El problema está que también además estamos preocupados de que estén muy preparados. Estamos hoy día en el periodo de capacitación y pensamos que estamos bien. Como región estamos cumpliendo y la gente está muy motivada. En la oportunidad se reafirmó el compromiso que para el día de la encuesta, sobre todo los estudiantes que toman parte, contarán con permanente resguardo para su seguridad y tranquilidad de padres y apoderados.